Bueno, eso es el gobierno el que sabe. Nosotros no sabemos de eso. Nada más aceptar lo que el gobierno dijo. De ahí para adelante, más nadie lo hemos visto. ¿Qué ha dado la cara aquí para ver eso? Solamente el gobierno. Entonces, si usted conoce a su papá, ¿por quién usted tiene que votar? Pues su papá, el que sabe. Sube a más que proteste.